Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz. Trayendo al volver los tonos de horror, las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!